hola bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y bueno hoy tenemos aquí a watchdogs y vamos a ver qué tal va con el juego venga vamos a ver y Gracias. 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 ¿Eh? ¿No me resisto a una buena aventura? Supongo que ya está. No, no he hecho más que empezar. Tengo que entrar ahí, encontrar respuestas y recuperar a mi hermana. Y en cuanto tenga tus respuestas, ¿qué? Descubrir quién hizo esto y asegurarme de que responda por ello. Todos los involucrados en la muerte de Lina. ¿Sigues ahí? Sí, estoy aquí. Vale, hasta pronto. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos el próximo día. Adiós, nos vemos. No os olvidéis de suscribiros. Adiós.